La Escuela de Antropología e Historia del Norte de México rindió un homenaje a la memoria y el legado del antropólogo Juan Luis Sariego Rodríguez, quien fuera fundador, docente y director de la institución. En la ceremonia se reconoció a Sariego Rodríguez como uno de los investigadores más dedicados a los temas fundamentales para el norte de México, como la minería y las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumar. Autoridades de esa casa de estudios adscrita al Instituto Nacional de Antropología e Historia, junto con alumnos, colegas, familiares y amistades del nacido en Cantabria, España, develaron una placa que identificará la biblioteca doctor Juan Luis Sariego Rodríguez. También asistió el jesuita Juan Manuel Sariego, hermano gemelo del homenajeado, quien en la víspera presidió una ceremonia religiosa en recuerdo del investigador. De acuerdo con un comunicado de Lina, además de llevar su nombre, la biblioteca y el centro de fondos documentales del recinto resguardarán respectivamente los 3.000 libros de la biblioteca personal y los más de 4.000 expedientes documentales y de trabajos de campo de Juan Luis Sariego. Notimex.